Música Comenzamos una nueva edición de San Francisco y la Región. Hoy trataremos los siguientes temas. Congreso Mundial Holstein. Música Nuevas variedades de soja. Música Tecnología STS. Música Embolsadora de granos Richiger 950. Música Durante el Congreso Mundial Holstein, que se desarrolló en la rural de Palermo, coordinado por HACHA, la Asociación de Criadores Solando Argentino, entrevistamos al presidente del Comité Organizador, ingeniero Máximo Ruz, que destacó la importancia del evento. Estamos realmente orgullosos de haber podido organizar este congreso, un trabajo muy, un trabajo bravo para hablar un criollo, mucho trabajo organizarlo, pero realmente estamos contentos, fundamentalmente porque los 200 y pico participantes de 35 países del mundo, están contentos, se sienten bien, entonces estamos realmente, esa es la satisfacción más grande. Estos congresos se organizan cada cuatro años, quien convoca, digamos así, estos congresos es la Federación Mundial Holstein, que es la Federación que nuclea a todas las asociaciones de creadores del mundo, y de la cual nosotros, como Asociación Criadores de Holando Argentino, somos miembros. Para darle un ejemplo, los últimos tres congresos a los cuales yo asistí, representando a la Argentina, fueron en el 2012 en Canadá, en el 2008 en Irlanda, y en el 2004 en París, Francia. Lógicamente, quien lo convoca es la Federación Mundial, pero quien lo organiza es el país, digamos, anfitrión, que en este caso nosotros fuimos seleccionados en el año 2012 como país convocante, y prácticamente desde entonces estamos tratando de organizar, y en un momento muy difícil de la lechería, nos resultó muy difícil acceder a los fondos que lleva esto, esto cuesta mucha plata, hay que preparar salones, esto de preparar la exposición, por suerte, en este caso de la exposición, nos dio una mano muy grande la Sociedad Rural Argentina. La industria en general, tanto la industria lechera que recibe nuestros productos, como nuestros proveedores, no nos acompañaron de la forma que nos hubiese gustado, pero hubo empresas que al mal tiempo le pusieron buena cara y dijeron, no, nosotros tenemos que estar, como es el caso de CEMEX o de Sexing en el CEMEN, o como es el caso de GEA en las máquinas de ordeñar, o los laboratorios, como por ejemplo Soetis, como por ejemplo Bayer, que nos acompañaron, y bueno, así lo hicimos, con mucho esfuerzo, el gobierno también nos acompañó. Máximo, ¿cuáles son los temas que se trataron aquí? Los temas son todos los temas que hacen a la producción lechera, y todos los temas que hacen a la genética y a la cría del holando argentino. Desde la conformación de la vaca lechera, tuvimos participación de una personalidad muy importante, como es el doctor Gordon Atkins, profesor de la Universidad de Calgary, que dio una brillante conferencia sobre cuál es la conformación de la vaca lechera del futuro. ¿Los cuáles? Bueno, es muy difícil definirlo en dos palabras, pero que tenemos que buscar una vaca mediana, con mucha capacidad, con mucha capacidad torácica y abdominal, para poder, por un lado, tener el corazón y los pulmones que puedan procesar toda la sangre que hace falta para producir las cantidades de leche que queremos, y que tenga una cavidad abdominal para poder procesar el forraje suficiente con una ubre que tiene que estar muy bien insertada y muy bien colocada a los pezones. Lógicamente, tratamos todos los temas modernos de la genética, que es la genómica, y las distintas influencias que va a tener, y todo lo que la genómica nos está brindando de acá para adelante, en la selección del ganado, tratamos los temas económicos de eficiencia, de producción de forraje, los temas sociales como manejo de personal, traspaso generacional en las explotaciones, todos los temas que hacen a la producción tambera. Nosotros acá en la Argentina tenemos un nivel de vacas extraordinario, no solamente las vacas que usted ve acá en la exposición, sino en general nuestro rodeo en los últimos 30 años ha mejorado de una manera fantástica, y las vacas que tenemos nosotros son las mismas vacas, de hecho estamos usando la misma genética que en todas partes del mundo, los mejores toros se usan aquí también, además de los mejores toros nacionales obtenidos de las mejores vacas que se destacan en la Argentina. Por otro lado, ¿se busca unificar criterios en cuanto a la vaca en sí? Sí, lógico, una de las partes de este congreso fue el comité de armonización de tipo y el trabajo del workshop de calificadores, la reunión de los calificadores, donde participaron 43 calificadores de casi 30 países, 31 países, que se reunieron aquí en la Argentina, en Buenos Aires la parte teórica, y en un establecimiento Campasú aquí cerca, para la parte práctica, para discutir justamente la armonización, para que podamos, cuando vemos un pedri o un papel de una vaca de la República Checa, de Suecia, o de Estados Unidos, o de Brasil, o de Uruguay, podemos directamente al ver esa calificación por tipo, saber que está vista sobre el mismo padrón. Por último, ¿qué reflexión final puede decirle a los productores y a los argentinos en general? Bueno, sobre el simposio les digo que aprovechen, la asociación va a publicar todos los trabajos, que aprovechen, que los miren, que los lean, que lamentablemente la situación de la lechería en la Argentina hizo que no participaran todos los productores que deberían haber aprovechado esto, porque la situación es realmente muy, muy complicada, pero bueno, diríjanse a la asociación, y gustoso les vamos a alcanzar los trabajos. El ministro, el secretario de Lechería de Santa Fe, el doctor Morini, nos pidió, él estuvo participando del simposio, y él nos pidió las conferencias para publicarlas y hacérselas llegar a todos los tamberos santafesinos. Tecnal. Somos especialistas en nutrición animal y también en mejorar la productividad de tu negocio. Tecnal. Nutrición animal. La evolución en equipo. Acron. Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Segman. Fábrica estiércoleras, desparramadores y removedores de fosa. Segman. Especialistas en manejo de efluentes. Maderera Fernández. Fabrica comederos para vacas y terneros. Además, sistemas de medias sombras. Construidos con maderas resistentes a la intemperie. Maderera Fernández. Maderas para lo que quiera. Alcide Sabore. Ventas y servicios técnicos a Coaliz. Asegurate contra granizo en la segunda. Donde los primeros somos. Grupo Asegurador La Segunda. En Porteña, provincia de Córdoba y organizado por la firma Inagro SRL y el semillero Don Mario, presentaron un lote implantado con nuevas variedades de soja. El ingeniero agrónomo Javier Carletti se refiere al tema. Bueno, estamos en Porteña, en la provincia de Córdoba, sobre Ruta 1, ubicados en un campo a 3 kilómetros de la localidad de Porteña. Y bueno, junto con la firma Inagro, haciendo estas jornadas que nosotros llamamos Don Mario Más. Son jornadas donde precisamente la palabra Don Mario Más significa un manejo superior y habla un poco de lo que hacemos hincapié nosotros, que es tratar en esta jornada de respetar lo que le llamamos nuestra trilogía base, que es genética, manejo y calidad. De la parte genética tenemos que diferenciar, digamos, variedades que van desde el grupo 4-6 a 6 cortos, digamos. O sea, 4 medios a un grupo 6 cortos. Y ahí estamos mostrando toda nuestra paleta de productos. Y dentro de ellos tenemos tecnologías RR, como, por ejemplo, sojas intactas. Entonces tenemos, en algunos casos, las novedades en intactas, los últimos lanzamientos. Y también las variedades RR, con las cuales seguimos trabajando. Usted lo nombró la intacta. ¿Qué resultados vieron en estos años? Justamente hablando aquí de Porteña, que para el norte fue donde tuvo el gran desarrollo esta variedad, ¿no? Bueno, los resultados son muy buenos. Sobre todo, vemos que han levantado los pisos de rinde, digamos. Y bueno, todo, o sea, sumando a todo lo que es el control de insectos, digamos, lo que sabemos de la tecnología, que por ahí no vale la pena repetirlo, porque ya lo hemos dicho muchas veces en cuanto al control del epidóptero y orugas cortadoras y todo lo referente a eso, sino también un salto de rinde, un escalón más arriba de rinde en las variedades. Y bueno, eso se vio y se está viendo año a año. Y bueno, es lo importante de esta tecnología, ¿no es cierto? Bueno, nosotros siempre hacemos mucha hincapié en el tema del ambiente y hablamos mucho de la caracterización de ese ambiente. Entonces, depende del lote, a veces, o sea, hablar en general es difícil. Digamos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos definido, por ejemplo, para todo noviembre, trabajamos con decenas. Entonces, tenemos la primera decena del 1 al 10 de noviembre, ensayos del 10 al 20 de noviembre, y así también en la tercera decena. Entonces, vemos que el comportamiento varía de acuerdo a el tipo de lote que estamos, el tipo de ambiente, si ese ambiente o ese lote viene rotado o no rotado, si viene con cobertura o sin cobertura, si tiene antecesor maíz o no. Entonces, es importante caracterizar el ambiente para después definir si la fecha adecuada, en algunos casos, encaja a fines de octubre o encaja la primera quincena por ahí o decena de noviembre, que es la más usual generalmente en la zona, apuntando a una alta productividad. Si nos vamos a mediana productividad, por ahí podemos atrasar más la fecha de siembra. En cuanto a las densidades y a los kilos a la siembra para lograr después los mejores rindes, ¿qué recomiendan ustedes? Bueno, un poco lo que te venía comentando. Dentro de las prácticas de manejo, nosotros hacemos también ensayos de densidades. Y es en esos ensayos de densidades, en las distintas zonas, donde después nos basamos para hacer las recomendaciones. Tenemos ensayos con 150.000 plantas, con 250.000 plantas, con 350.000 plantas, y así sucesivamente en las distintas zonas que trabajamos. A veces la curva óptima de rendimiento la alcanzamos con 280.000 plantas, por ejemplo, a cosecha. Estamos hablando de, en siembra de primera, con 26, 28 semillas logradas por metro cuadrado. Entonces, eso se logra en términos prácticos para el productor, dependiendo del peso de 1.000 semillas, hablamos de una semilla de calidad certificada, con menos semillas de lo que a veces habitualmente usa el productor. A veces con 55 kilos, 50 kilos, logramos esa densidad óptima en la práctica que nosotros necesitamos para explotar el máximo rendimiento. Por supuesto, eso tiene que ir acompañado de un paquete tecnológico, ¿no? Obviamente, eso acompañado de un paquete tecnológico, y bueno, nosotros dentro de la trilogía que te comentaba anteriormente, destacamos mucho el tema de calidad. Y bueno, nosotros hacemos hincapié en el tema de, no solo del paquete tecnológico de fungicidas, todo el paquete desde el inicio del ciclo, sino también el tema del uso de semillas fiscalizadas, del uso de semillas de calidad y con los poderes germinativos adecuados, ¿no? El productor, le digo, que siga confiando en los productos de Don Mario, que Don Mario se está focalizando cada vez más en producir en todas las zonas, no solo en la región núcleo del país, en cada zona y abriéndose cada vez más y llegando al productor de las distintas regiones a través de esta jornada, y focalizando en genética y con manejo, y tratando de lograr mayores rindes. Entonces, el mensaje es que siga confiando en nuestro producto, que tenemos variedades muy buenas de distintas tecnologías, adecuadas para hacerlo crecer y aumentar su producción en el campo. La Unión Agrícola de Avellaneda junto a la cooperativa La Ganadera de Ramírez llevó a cabo la segunda experiencia de remate televisado de este año. El remate de Hacienda se transmitió por Canal Rural. Tuvo un total de 3.880 cabezas de invernada vendidas. El mismo fue ágil con dinamismo y gran caudal de ofertas, con compradores resultantes tanto dentro de la región de influencia de la cooperativa como también de otras regiones fuera de nuestra zona. Esto sumado a que los precios fueron muy buenos en relación al mercado. Es un aliciente para continuar mejorando y promoviendo esta modalidad que permite llevar a la trayectoria de la Unión Agrícola a nuevos mercados, significando esto una nueva posibilidad para el productor ganadero tanto para la venta como para la compra de Hacienda. La fecha del próximo remate será el viernes 20 de mayo. Invitamos a los productores a interiorizarse más acerca de esta modalidad tanto para la compra como para la venta de Hacienda, ya que en los próximos días se puede comenzar a filmar directo en su campo y con el servicio gratuito de la Unión Agrícola de Avellaneda. En la jornada deporteña, Dupont presentó la tecnología STS. La ingeniera agrónoma Natalia Oliveto explica este desarrollo. Bueno, desde Dupont estamos participando para todo lo que es la tecnología STS, estamos participando de las reuniones para darle conocimiento a lo que es nuestro producto, Ligate, para todo lo que es la tecnología, como te decía, STS, para todo lo que es un herbicida, una mezcla de dos sulfonilureas, para todo lo que es el control de malezas difíciles, es una herramienta que va de la mano con todas las variedades que son STS, que hoy en el mercado hay una amplia gama de ellas en todos los grupos. Justamente, esta tecnología, ¿qué producto es?, ¿cómo se aplica?, ¿cuándo se aplica? y ¿sobre qué cultivos? Bueno, como te decía, sí o sí va de la mano de lo que son las hojas STS, es la mezcla de dos sulfonilureas y sulfometurón y clorimurón. El motor del producto en sí es el sulfometurón y, bueno, es bastante versátil en su uso, se puede usar en lo que es barbecho largo, barbechos cortos o, si no, presiembra, siete a diez días antes de la siembra, siempre acompañado de una variedad, como te decía, de soja STS. Controla todo lo que es, bueno, malezas difíciles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo lo que es reiraz, RR, controla muy bien cloris, capín y tiene un excelente control sobre lo que es maíz guacho, RR, ¿sí? Es un producto, es un preemergente, sí, tiene acción preemergente. Lo que hace el producto, una vez que es aplicado, necesita una lluvia de entre unos 15 a 20 milímetros para incorporarse y estar disponible para las malezas. Y una vez que las malezas emergen, empiezan a tener contacto con el producto, lo absorben por raíz y inmediatamente, digamos, en un transcurso de unas horas se detiene el crecimiento y las malezas empiezan a detener el mismo y a morir en el transcurso de una a tres semanas. Dupont viene trabajando mucho, se han visto muy buenas residualidades, digamos, en barbechos largos hasta de 120 a 150 días y en barbechos cortos entre 60 y 90 días. Y bueno, en el caso de usarlo en presiembra, muchas veces se arranca el inicio del cultivo con un cultivo limpio y sin competencia de malezas. Vulcano presenta equipos para el agro, mini pulverizador de 12 volts con botalones regulables, equipo portátil y liviano, montado sobre trailer con botalones plegables y de altura regulable. Vulcano, equipos para lubricación. En New Holland sentimos el campo de la misma manera que quienes lo trabajan, por eso creamos productos y servicios de alto valor. New Holland, junto al productor, generando valor. Aran Tecnologías, representante D&E, Trimble, Delver, Caimán. Diez años ofreciendo agricultura de precisión. Aran Tecnologías, usted sabe de campo, nosotros de precisión. Doble T, su marca fuerte en rastras, desencontradas de 20 a 96 discos. Doble T, fortaleza argentina en rastras. Acción Energy. Somos acción, somos energía. RitchiHerr, es sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. RitchiHerr, su producción, bien acompañada. El ingeniero agrónomo Gustavo RitchiHerr, que pertenece a la fábrica de implementos RitchiHerr, presenta datos técnicos de la embolsadora de granos secos modelo R950. Bien, la idea de RitchiHerr es mostrar una máquina que cumple el rol de embolsadora de granos enteros y granos partidos. Los granos partidos pueden ser secos y húmedos. La tecnología ya bastante avesada en el tiempo, porque ya más de 90 años que se está desarrollando este tipo de tecnología en grano partido húmedo, es uno de los detalles que queríamos hablar. Esta máquina es una máquina que tiene un doble rodillo triturador. Estos rodillos vienen con tres formas de dientes, o sea, para sorgo, el normal y para granos gruesos como el maíz. Y una de las cualidades que tiene es que no solamente lo tritura, sino lo embolsa. Aparte de eso puede embolsar granos enteros, ¿no es cierto? Como les decía. El grano húmedo tiene la cualidad de que uno, una vez que ingresa el grano dentro del silo, va desalojando todo el oxígeno y se genera una fermentación láctea. Esta fermentación le va a provocar al grano una mejor posibilidad de digestibilidad a los rumiantes, a los no rumiantes también, como por ejemplo en el caso del cerdo. Y de ahí en más, este tipo de tecnología queremos que la gente la pueda apreciar con este tipo de máquinas. Para este tipo de máquinas necesitamos 110 HP aproximadamente. Viene un modelo de máquina con un solo rodillo que es prácticamente igual. Vienen de 6 pies, de 9 pies. Pero necesita menos cantidad de HP, estamos hablando de 80 HP para manejar estos equipos. Otra de las cualidades que tenemos es que esto anda muy bien en la lechería, en los feedlots. Es un planteo muy interesante porque todo el grano que se fermenta dentro de esta bolsa, esa fermentación le genera un aprovechamiento total de ese grano y aumenta el aprovechamiento de parte del animal. Y esto es las cualidades que tenemos que tener en cuenta en este momento que el maíz es caro. El año pasado el maíz era barato. En este momento tenemos que aprovechar todo ese maíz. El año pasado podíamos tirar el maíz en la bosta. Este año ya no lo podemos tirar más. Entonces, concretamente, estamos presentando una máquina. Esta máquina se llama R950 MX. Es una máquina que justamente le estaba hablando, tiene condiciones para hacer todo el tratamiento necesario para poder almacenar un grano húmedo, seco y entero. Hasta aquí llegó esta nueva edición de San Francisco y la región. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.